El culés Antes se viste de fiesta, caminando por una ilusión Moles en cada partido, nos dan fuerza para seguir Soñando con ser el más grande, el culano se ve hasta morir Brindemos por nuestra victoria, lucharemos por ti hasta el fin El culano lo siento en mis venas, tus triunfos me hacen feliz Y en mi Hércules, una historia que contras Y ahí canta en su bandera mi ciudad Y es el Hércules, un equipo ganador para siempre Y estás en mi corazón Y en mi Hércules, el orgullo blanque azul rico verde Y el estadio mi pasión es el Hércules Con tu escudo trompador cuando ganas Y enloquece a la afición Oh 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 Hércules, 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 Hércules Alicante esplanada de España, lucero fuente de la gloria Allí todos juntos cantamos, celebrando Hércules tu victoria Siempre por ti cantaremos, en la grada se escucha el clamor Alzando los brazos al cielo, gritando Hércules campeón Vendemos con nuestra victoria, lucharemos por ti hasta el fin Hércules no lo siento en mis venas, tus triunfos me hacen feliz Y en mi Hércules, una historia que contraría un rey, su manera de ciudad Y es el Hércules, un equipo ganador para siempre, y estás en mi corazón Y en mi Hércules, el orgullo blanco azul rico verde, y el estadio mi pasión Es el Hércules, con tu acudo tu valor cuando ganas, y en lo que es la afición En mi Hércules, una historia que contraría un rey, su manera de ciudad Y es el Hércules, un equipo ganador para siempre, y estás en mi corazón Hércules, un equipo ganador para siempre, y estás en mi corazón Hércules, un equipo ganador para siempre, y estás en mi corazón Hércules, un equipo ganador para siempre, y estás en mi corazón